Multillantera Rotalif Service Tires presenta En más información, en el vecino puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, los mercados reciben mantenimiento preventivo para mantenerse en buen estado. Para evitar un accidente que pudieran poner en riesgo la vida de los asistentes, en Coatzacoalcos, Veracruz, se revisarán las condiciones que presentan las instalaciones eléctricas de los mercados y de esta manera completar el ciclo de mantenimiento que se les otorga a estas plazas ubicadas en puntos estratégicos de este municipio. En el cual supervisan que todas las instalaciones eléctricas de cada uno de los locatarios estén en condiciones óptimas, tanto lo que es también la situación del manejo de gas, las instalaciones en el caso de los gas que estén también en óptimas condiciones, eso con el fin de evitar algún accidente en los mercados. Para TVS Noticias, por Escureste.com, Octavio Contreras Valencia. Multillantera Rotalift Service Tires presentó